ahora es cuando ustedes dicen que WTF que es esto y si muchachos vamos a jugar este juego del año del pedo dice 1991 este es uno de los primeros juegos que juego en mi vida en la consola family o sea este juego cremita este es alto juego o sea todo el mundo conoce el contra todo el mundo conoce el mario bros pero nadie conoce este juego yo no más creo que yo no más lo conozco y dos o tres personas en el mundo entonces lo que vamos a hacer tengo un pelo acá que me está joder lo que vamos a hacer es jugar este fantástico juego vamos a hacer una guía de este juego que es el primer juego que me que me pasé en la vida y quiero vamos a jugar este juego la banda sonora es increíble la jugabilidad increíble vamos a ver la historia la historia es muy profunda por cierto y nada son sólo siete niveles o sea que van a ser siete vídeos no no es una guía larga pero bueno esto esto va a ser increíble no nos enrollemos más vamos a empezar con este juego es súper épico acá el jefe me dice che acá el gordo está creando un arma monstruo no sé qué mierda estamos de ayuda dice y el loco acá que sí y esto me ayuda el gordo otra vez está haciendo problemas y se transforma acá en iron man y vamos es muy simple la historia de este juego yo lo jugaba cuando era muy muy chiquito o sea mira mira hay nueve vidas hay dos botones no más saltar y pegar y nuevamente las flechitas para moverse y nada este es todo el juego pero es un juegazo es un juegazo ahí abajo meten los puntos que tengo en mi vida la l es life y la p es point ya me equivoqué de botón ya me equivoqué en botón por la nostalgia pero bien esto es un juegazo un juegazo a ver tenemos puntos también tenemos estos que son letras o sea son dos símbolos alfa y beta dependiendo de los símbolos que juntemos porque mira yo lo agarro y se puso ahí arriba cuando agarremos tres símbolos ahí arriba nos va a dar un arma que nos va a acompañar una navecita y dependiendo de la combinación que hagamos que hay cada arma diferente para distintas combinaciones o sea son tres lugares que son dos símbolos alfa y beta 3 x 2 6 son 6 armas distintas 6 armas distintas además para hacer por ejemplo alfa esto lo jugaba yo cuando tenía 6 años o algo así 6 o sea en 1991 esto me recarga los puntos que hacemos ahora vamos a agarrar los alambres estos que están en el fondo no te puedes agarrar de ellos y ir trepando o también iba a ir bajando esto esto está muestra para decorar acá pero esto más adelante va a ser importantísimo además otra cosa que tiene juego al principio pegamos despacito pero a medida que vamos pegando cada vez pegamos más fuerte más fuerte más más despacio al principio pegamos despacito y débil y empezamos pegando el primero el primer nivel siempre es el mismo pero puedo puedes elegir otros niveles acá a la línea con todo hacemos alfa beta y algo a ver qué arma me da me da esta que hace una katana saca de arma bien estupendo es una cagada es una cagada de arma una caca obviamente cuando yo era chiquito cuando yo era chiquito las armas me las sabía todo de memoria a ver si no me acuerdo nada pero bueno es una arma una caca ahora tenemos una granada en la caja eso no me acordaba tampoco sinceramente no me acordaba de eso pero bueno alarma si le pegan alarma la destrucción que le pega cerrar vale pegando si el arma se choca el domingo los enemigos le hacen daño así la idea es que no la rompan puede comercian alfa era alfa beta al paro si vos haces dos veces la misma combinación la misma combinación de detrás ¡No! No, lo vamos a hacer. ¡Nene! ¿Qué haces? ¡Nene! ¡Vamos! ¡Nene! ¡Y encima huye el desgraciado! ¿Me estoy pegando? ¿O no lo pago? ¿Vamos a movernos? Un poco para adelante. ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡No quiero que me la rompan! ¡No me rompas el arma! ¡No, no, no! ¡No me rompas el arma! ¡Que no me la rompas el arma! ¡No! ¡No! ¡Que se me rompe el arma! ¡Quiero hacer el otro arma! ¡Mejor! ¡Venga, desgraciado! ¡Vos! ¡Y esto me lo va a romper! ¡Esto me va a romper el arma! ¡Me va a romper el arma! ¡No! ¡No! ¡Lo sabía! Es que lo sabía. Yo quiero mostrarle la otra arma. La mejor. Ahora vamos a agarrarse palpa. Y después la meta al final. A ver qué se arma. Al cabo tienes que pegarte la pared. Me acuerdo. Porque siempre... Si vos caes del otro lado, no puedes agarrar esto. Que es el otro lado. Si agarramos alfa o beta. Voy a agarrar beta. A ver qué me da. No me acuerdo de las armas. ¡Uuuh! Esta está re buena. El láser. Bueno, acá llegamos al primer jefe. De todo lo puedo. Yes. Este jefe me mató 80.000 millones de veces. O sea, cuando sos... Vos sos un minuto. No entendés cómo funciona esto. El gordo este. El gordo este me mató 80.000 millones de veces. De cada vez. Y me metió. Me metió un par de beso en toda la boca. ¡Eh! Me sacó. Me sacó mucha vida. Eso me mató 80.000 millones de veces. Cuando vos sos chiquito. No entendés muy bien. Como... Eso no me pegó. Cuando vos sos chiquito. Acá. No entendés muy bien. Y entonces... Tengo que... Está agarrando piña. ¡Digraciado! Ya se muere, se muere, se muere. ¡Que se muere, que se muere! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Uuuuh! La música es súper épica. O sea, la música de este juego es súper... Me garre contra. Hay unos covers. Hechos en... Hay covers. Hechos de esta música. Está por matar al desgraciado este. ¡Me mates! ¡Me mates! Ya que se muere, vamos. Estamos los dos en la mierda. Estamos uno de los... No. Me mataste 80.000 millones de veces cuando era niño. Ahora no me vas a matar. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Graciado! ¡Que te mueras! ¡Que te mueres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper épico, eh! Hola, ¿me puedo mover o no? Ahí está. Este fue el primer nivel de este área A. Esta es la primera pantalla. Son siete niveles. Me quedaron dos golpes. O sea, me daba dos golpes más o un golpe más y me mataba. Ok. Es un juegazo, señores. Ah, y ahora tenemos que elegir el siguiente nivel. Súper épica la canción también. Bueno, creo que con este emulador... Se puede... Se puede guardar. Save, ¿no es? Con F5. Solo con F5. En teoría, ¿no? A ver, vamos a poner cualquiera, por las dudas. Pa' probar. Pa' probar. Vamos a poner cualquiera. Y en teoría se guarde la partida. Uy, la música. Siempre me equivoco. Súper épica la canción. Charaaaaaa. Charaaaaaa. Chara, 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 chara. Uy. Nada. A ver, yo lo cofe siete. ¡Siii! Se guardó. Bien. Bueno, muchachos, me voy a dejar esta parte hasta acá. Y nada. Espero que les haya gustado este juego. A mí me encanta. Y yo lo voy a hacer todo. Voy a hacer todos los niveles. A medida que pasa un nivel, voy a ir guardando. Y así nos va a pasar este grandioso juego que... Por favor, si no lo conocen... Tienen que darle una oportunidad a este juego. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.